¿Se te descompuso el carro? ¿O quieres unas llantas o rines para tu carro o troca y no tienes dinero? Pues no te preocupes porque en US Tires Center tenemos financiamiento disponible a precio al contado. Además aceptamos el IT number. Con 5 locaciones en Las Vegas, llama para la más cercana al 702-399-1290. 702-399-1290. US Tires Center, distribuidor autorizado de Toyo Tires.